Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las neuronas espejo influyen en nuestras decisiones de compra sin nuestro control. ¿Por qué cada vez que alguien más bosteza tenemos la necesidad incontrolable de hacer lo mismo? ¿O por qué ver la sonrisa radiante de otra persona también nos hace sonreír a nosotros? Todo se reduce a las neuronas espejo. En 1992, el científico Giacomo Rizzolatti realizó un estudio sobre un tipo de monos llamados macacos, y se sorprendió al descubrir que las neuronas premotoras de los animales se iluminaban tanto cuando cogían una nuez como cuando observaban a otro macaco hacer lo mismo. Se trata de neuronas espejo en funcionamiento, y la evidencia incluso sugiere que las regiones de nuestro cerebro que contienen neuronas espejo se estimulan por igual tanto si realizamos una acción nosotros mismos como si simplemente observamos a otra persona realizarla. Esencialmente, recreamos en nuestras mentes todo lo que observamos hacer a los demás. Las empresas buscan explotar nuestras neuronas espejo con su publicidad para atraernos a comprar. Dado que nuestras neuronas espejo responden a gestos específicos, es decir, imágenes de alguien bebiendo un refresco o atándose un zapato nuevo, esto las hace invaluables para el marketing. Los atractivos modelos de los bolsos de Abercrombie y Fitch, por ejemplo, activan nuestras neuronas espejo con la promesa de un cuerpo perfecto. Sin embargo, las neuronas espejo no siempre actúan solas, a menudo actúan en conjunto con la dopamina, una hormona del placer, para crear la sensación de felicidad que nos hace comprar. Por eso nos sentimos tan bien después de una pequeña terapia de compras, incluso si esa oleada de dopamina nos hace comprar más de lo que nuestras mentes racionales permitirían de otro modo. La prisa que sentimos al hacer compras puede explicarse por nuestra evolución. Los marcadores somáticos afectan la forma en que percibimos los productos. Imagina que estás en la tienda comprando mantequilla de cacahuete. Eliges a Skippy, Heath o Peter Pan. Lo más probable es que decidas sin dudarlo un momento, aunque probablemente no puedas explicar por qué. Esto es el resultado de los marcadores somáticos de nuestro cerebro, o atajos que activan respuestas automáticas. Cada vez que tomamos decisiones de compra, nuestro cerebro procesa una gran cantidad de pensamientos e ideas y los condensa en una sola respuesta. En lugar de iniciar el proceso de nuevo cada vez que nos enfrentamos a la misma decisión, nuestro cerebro crea atajos basados en experiencias de toda una vida. De hecho, en un estudio reciente, un grupo de investigación alemán descubrió que más del 50% de nuestras decisiones de compra se basan en reacciones espontáneas, por lo tanto, inconscientes. Esto se debe a que nuestro cerebro ya ha creado nuestro mapa de toma de decisiones con marcadores somáticos. Curiosamente, los marcadores somáticos hacen que preferimos ciertas marcas sobre otras. Por ejemplo, los investigadores descubrieron que la preferencia de los consumidores por Andrex en lugar del papel higiénico Kleenex estaba relacionada con la mascota del cachorro labrador de Andrex. Aunque pueda parecer extraño, los adorables cachorros nos hacen pensar en una familia joven, e incluso en aprender a ir al baño, y por lo tanto fortalecen la marca con estos vínculos conceptuales. Esto también explica por qué solemos recurrir a electrodomésticos de cocina de fabricación alemana cuando nos enfrentamos a una elección de compra, asociamos Alemania con la excelencia tecnológica. Como era de esperar, los marcadores somáticos son una herramienta de marketing eficaz. Los anunciantes suelen intentar crear asociaciones entre dos cosas muy diferentes para fomentar nuestros marcadores somáticos. El autor cita el poder del color de la pintura como ejemplo. Para ayudar a un banco en apuros, el autor convenció a su gerente de pintar su institución, y todo lo que contiene, de un color rosa vibrante. Unos tres meses después, el negocio estaba en auge. ¿Por qué? Los clientes asociaban ese color rosa con las alcancías de su infancia. Los vendedores utilizan cada vez más el miedo para vendernos sus productos, y funciona. Aunque es ciertamente astuto en cierto sentido, apelar a nuestras neuronas espejo o a marcadores somáticos arraigados es relativamente inofensivo. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de todas las técnicas de marketing, algunas de las cuales explotan nuestras emociones negativas para hacernos comprar más. De hecho, el miedo puede ser una técnica de marketing extremadamente persuasiva. Cuando estamos estresados o tenemos miedo, buscamos bases sólidas y experiencias agradables, tal vez en forma de compras, para obtener la dulce dosis de dopamina que la acompaña. La dopamina, a su vez, hace que queramos comprar más. Por ejemplo, si una marca determinada de lencería o crema de afeitar puede aumentar el miedo a morir solo si, al mismo tiempo, ofrecernos una solución inmediata a este miedo, es más probable que la compremos. Un ejemplo particularmente conmovedor de este principio en acción puede verse en el icónico comercial Daisy del candidato presidencial de 1964 Lyndon B. Johnson, en el que una niña juega con margaritas justo antes de que se produzca una explosión nuclear detrás de ella. La asociación es obvia, vota a Johnson o perece en una guerra nuclear. Para estudiar la eficacia de este anuncio, el estratega político Tom Friedman examinó recientemente la amígdala de los votantes, la parte del cerebro que controla el miedo, tal como veían el anuncio. ¿Los resultados? Un aumento notable de la actividad de la amígdala. No debería sorprender que Johnson haya ganado esas elecciones. Además, los marcadores somáticos basados en el miedo pueden incluso asociar ciertos productos con la ausencia de experiencias negativas. Por ejemplo, las pastillas para adelgazar y los programas de seguridad informática crean el vínculo entre la ausencia de sus productos con consecuencias indeseables, lo que nos incita a comprar para evitar experiencias negativas. Más famoso aún, el champú para bebés No More Tears de Johnson y Johnson promete ayudar a evitar los dolorosos recuerdos de la infancia de los ojos ardientes en la bañera. ¿Y quién querría correr el riesgo de quemarle los ojos a su bebé? La mensajería subliminal se utiliza con bastante frecuencia en marketing y nos induce a comprar. La paranoia que rodea a los mensajes subliminales, es decir, el uso de mensajes visuales, auditivos u otros mensajes sensoriales que sólo capta nuestro subconsciente, ha estado muy extendida desde 1957, cuando se empleó la primera publicidad subliminal en un sorprendente estudio. A pesar de que el estudio fue denunciado como falso, la Asociación Nacional de Emisoras prohibió los mensajes subliminales. Sin embargo, si los mensajes subliminales incluyen algo que inconscientemente nos incita a comprar un producto, entonces todavía está muy presente en el marketing moderno. Piensa, por ejemplo, en el dulce olor de las galletas recién horneadas que brotan de la cocina de la casa que estás viendo, o ese olor a coche nuevo cuando lo llevas a una prueba de manejo, o los rollos de piano de Gershwin que suenan de fondo mientras buscas un traje nuevo. Todas estas formas de estimulación sensorial provocan respuestas subconscientes explícitas. De manera menos sutil, Philip Morris, la empresa propietaria de la marca de tabaco Malboro, en realidad paga a los bares para que decoren su decoración con combinaciones de colores, ceniceros y otros símbolos alusivos al logotipo de Malboro. Así que estos mensajes subliminales están en todas partes, pero, ¿realmente funcionan? Los estudios de neuromarketing demuestran que sí. Un experimento reciente descubrió que algo tan simple como ver brevemente caras felices o de mal humor puede afectar la cantidad que estamos dispuestos a pagar por un producto. En el experimento, a los sujetos de prueba se les mostró una de las dos caras, y luego se les pidió que se sirvieran una bebida y decidieran cuánto valía. Aquellos a los que se les habían mostrado las caras felices, y radiantes derramaban mucho más dinero, y estaban dispuestos a pagar el doble que los que habían visto las caras con el ceño fruncido. Estos resultados sugieren que incluso algo tan pequeño como que el cajero te saluda con una sonrisa puede tener un impacto notable en las ventas. Contrariamente a la intuición, las exenciones de responsabilidad y las advertencias sanitarias en realidad aumentan las ventas. Atrás quedaron los días en que los médicos recomendaban su marca favorita de tabaco a sus pacientes. En cambio, cada vez que los fumadores van a la tienda de conveniencia para comprar cigarrillos, reciben advertencias sanitarias que van desde sinceras hasta francamente sangrientas. Sin embargo, a pesar de estas advertencias, se venden aproximadamente 15.000 millones de cigarrillos cada día en todo el mundo. Sabiendo esto, debemos preguntarnos, ¿funcionan siquiera estas exenciones de responsabilidad? En resumen, no, en realidad no. De hecho, parece que las etiquetas de advertencia de los cigarrillos en realidad no tienen ningún efecto a la hora de reducir los antojos de los fumadores. En un estudio, se expuso a los voluntarios a imágenes de las etiquetas de advertencia de los cigarrillos, y luego se les pidió que calificaran su deseo de fumar. Según los escáneres cerebrales de los voluntarios, las advertencias no afectaron sus antojos a nivel neurológico. De hecho, las etiquetas de advertencia en sí mismas van en contra de su propósito previsto. Ese mismo estudio descubrió que las advertencias sobre los cigarrillos, en lugar de simplemente repeler a las personas, en realidad estimulaban el punto del deseo del cerebro, o núcleo accumbens. El autor y su equipo de investigación organizaron un experimento similar en el que mostraron un anuncio antitabaco particularmente repulsivo a un grupo de voluntarios. En el anuncio, un grupo de personas aparentemente sociables se sientan juntas fumando cigarrillos, pero sus cigarrillos emiten gotas de grasa verdosa en lugar de humo. La grasa se derrama sobre sus ropas, la mesa y el suelo, pero el grupo parece no darse cuenta en absoluto. El punto está claro, fumar hace que circulen grumos de grasa por el torrente sanguíneo, obstruyendo las arterias y dañando la salud. Sin embargo, sorprendentemente, este asqueroso anuncio no reprimió a los fumadores a evitar su mal hábito. En cambio, sus cerebros se centraron en la atmósfera amistosa de estos conversadores sociables y, de hecho, su deseo de fumar un cigarrillo aumentó. Así que, en lugar de desalentar el hábito, los avisos legales sobre la salud del cigarrillo en realidad lo promueven. Las marcas sólidas utilizan algunas de las mismas estrategias que las principales religiones para garantizar la lealtad. ¿Qué tienen en común Coca-Cola y la Iglesia Católica? La respuesta puede ser bastante sorprendente. Emplean muchas de las mismas estrategias para crear y mantener la lealtad. Por un lado, las marcas asociadas a rituales cuasi-religiosos son más estrictas que otras marcas, es decir, nos ayudan a establecer una conexión emocional con la marca. Considera la galleta Oreo A algunos les gusta separar la galleta y lamer el relleno por la mitad, mientras que otros prefieren mojarlo todo en un vaso de leche. De cualquier manera, cada uno tiene su propio ritual para comer las galletas y, por lo tanto, Oreo en sí se ha convertido tanto en un ritual como en una galleta. Además, las marcas fuertes, al igual que las principales religiones, profesan su misión personal que las distingue de las demás. La misión de IBM, por ejemplo, es proporcionar soluciones para un planeta pequeño. Van Gielufsen, por otro lado, afirma tener el coraje de cuestionar constantemente lo común en busca de experiencias sorprendentes y duraderas. Además, al igual que la religión, las marcas crean una mentalidad de nosotros contra ellos para garantizar la lealtad a la marca. Ya sea Coca-Cola contra Pepsi o Visa contra Mastercard, las marcas fuertes se definen a sí mismas creando un contraste con sus competidores. Esta estrategia, aunque quizás controvertida, atrae a seguidores fanáticos y nos hace leales. Las marcas también utilizan iconografía en forma de logotipos similares a los que se encuentran en las religiones. Pensemos en el Suisse de Nike y en los arcos dorados de McDonald's. Estos logotipos forman asociaciones poderosas entre un producto y su símbolo, al igual que los sentimientos religiosos que asociamos con las imágenes de un ángel o una corona de espinas. De hecho, incluso encontramos similitudes entre las marcas fuertes y las referencias religiosas en la forma en que nuestro cerebro responde a estos mensajes. Por ejemplo, un estudio de neuromarketing descubrió que la actividad cerebral de los voluntarios al ver imágenes de marcas importantes, como iPod, Harley Davidson y Ferrari, e íconos religiosos era casi idéntica. Esto sugiere que nuestro compromiso emocional con una marca fuerte se parece mucho a nuestros vínculos espirituales. ¿Funcionan las referencias sexuales en la publicidad? No de la forma en que creemos que lo hacen. Seguro que has escuchado que el sexo vende, y la prevalencia del sexo en la publicidad ciertamente sugiere que es cierto. Pensemos en un comercial de National Airlines, en el que una azafata sexy promete que te llevará como nunca antes has volado. ¿Demasiado sutil? Vale, pensemos en la marca de perfumes vulva, que afirma haber captado un aroma vaginal cautivador. Imbuir anuncios con referencias sexuales es una técnica antigua y próspera, pero, es un marketing eficaz. En resumen, no. Las referencias sexuales en realidad no hacen que un producto sea más comercializable. Esto quedó claro en un estudio en el que dos grupos vieron diferentes programas salpicados de pausas comerciales, uno vio escenas sexualmente explícitas de Sex and the City, mientras que otro vio a Malcolm in the Middle, claramente poco sexy. Sorprendentemente, los televidentes de Sex and the City tenían menos probabilidades de recordar los anuncios que los que habían visto Malcolm in the Middle. De hecho, el contenido sexual en la publicidad hace que los espectadores no vean los productos reales. Medianalizer Software y Research llevó a cabo un estudio en el que mostraron anuncios impresos, que iban desde los más sugerentes desde el punto de vista sexual hasta los increíblemente sosos, a un grupo de voluntarios, a quienes se les pidió que indicaran en qué lugar de la página migran naturalmente sus ojos. Como era de esperar, el contenido sexual acaparó la mayor parte de la atención, pero tuvo un precio, los espectadores en realidad ignoraron las marcas y los logotipos. El estudio denominó a este fenómeno el efecto vampiro, estas imágenes atrevidas desviaban la atención del anuncio en sí. Sin embargo, algunos contenidos sexuales son de hecho un buen marketing, pero sobre todo por su impactante valor y la controversia que lo rodea. Tomemos a American Apparel, por ejemplo, cuyas campañas publicitarias se caracterizan por modelos jóvenes en poses seductoras. Aunque la empresa ha sido criticada por su contenido pornográfico y degradante, sus ventas nunca han sido tan altas. Incluso aquí, no es el sexo en sí lo que vende, sino la controversia que lo rodea. La mala publicidad no existe. El neuromarketing tiene el poder de cambiar radicalmente la forma en que realizamos estudios de mercado. Como hemos aprendido, la mayoría de las elecciones de los consumidores son inconscientes, por lo que las encuestas tradicionales son una herramienta inadecuada en la investigación de mercado. Sin embargo, al utilizar el neuromarketing, las empresas pueden predecir mejor el éxito de un producto. En un estudio, los voluntarios vieron las series Kidmania, The Swanee How Clean Is Your House. Y luego se les pidió que evaluaran la probabilidad de volver a verlos más adelante. Los cuestionarios tradicionales mostraron que Kidmania tenía menos probabilidades de ser visto, mientras que The Swanee How Clean Is Your House? Estaban codo a codo. Sin embargo, los escáneres cerebrales contaron una historia diferente que reflejaba la actuación posterior de la serie, ¿qué tan limpia está tu casa? Obtuvo el mayor éxito, seguido de Kidmania y, finalmente, The Swan. Además, el neuromarketing puede ayudar a eliminar las técnicas de marketing que son ineficaces o contraproducentes. Por ejemplo, si Nationwide Aniwittis hubiera tenido acceso a los datos de neuroimagen, podrían haber reconsiderado emitir un comercial en el que aparecía Kevin Federline, el exmarido de Britney Spears, trabajando por turnos en un restaurante de comida rápida. El eslogan decía, la vida te ataca rápido, lo que implica que debes invertir en Nationwide Aniwittis, para que no pases de ser rico a pobre. Sin embargo, los datos reales de neuroimagen de las resonancias magnéticas funcionales mostraron que el anuncio en realidad estaba ahuyentando a los posibles clientes. Por último, el neuromarketing permite a las empresas descubrir las verdaderas motivaciones de sus clientes y, por lo tanto, adaptar sus productos y técnicas de marketing en consecuencia. En un estudio, se pidió a los voluntarios que calificaran su disfrute de varios vinos. Sin embargo, el problema era que uno de los vinos se presentó dos veces, una con una etiqueta cara y otra con una barata. Según los escáneres cerebrales, la actividad cerebral se intensificó en la corteza órbito frontal medial, la parte del cerebro en la que se percibe el placer, cuando a los participantes se les obsequiaron vinos caros. Este estudio sugiere que un precio más alto puede aumentar nuestro disfrute de un producto, incluso cuando todo lo demás siga siendo el mismo. Entonces, si quieres vender más vino, puede que valga la pena subir el precio.